qué tal mi gente aquí volvemos otra vez otro videíto más esta es una de las tres clientes que tuve el viernes de las que pude grabar el vídeo las tres fueron cambios de acrílico y aquí está este lo que pude subir la noche fueron dos ya estaba agotada y pues estoy subiendo el tercero ya hoy pues sábado grabó más de las otras que haga hoy aquí estoy prácticamente no es un relleno pero más o menos son los mismos colores se queda con negro con beige y el rosa dorado con glider pues ya ella se lo quiere cambiar por el dorado solo pues eso es lo que voy a todo es en la técnica hombre aquí las dejo para que sigan viendo el vídeo lo que hago es removiendo el acrílico todo el material que ella trajo para hacer el nuevo trabajo ya una vez ya removí todo pues estamos aquí aplicando el deshidratador y el primer para entonces aplicarlo los colores y Gracias. 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 You still O-tighter? No. You'll be forgetting people birthday. When was that? When was that? Cause she was sleeping. She was sleeping early. I talked to her. She didn't wake up til, I don't know, like 2 or 3. Oh, Kelly's. She went to class and she went to Kelly's and waited so her car could be up there when they leave out. They're probably on the road. She's in class from 9, 10, 11. Oh, okay. You got those areas? I'll have to use a trash bag then, Cal. Okay. Did you let her out yet? Ya una vez apliqué los colores que iba a hacer, pues ya lo que hago es encapsular el trabajo. Y ya verán el resultado final. Espero que sea de su agrado. Suscríbete. Te exhorto a que te suscribas a mi página y le des like a los videos. Te doy gracias por verlos y estamos a la orden. Gracias. Dios te bendiga. Chao. 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 Ja. Chao. Gracias. 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 Gracias.